¿Cómo están amigos? Bienvenidos sean a este nuevo video, en esta ocasión les tenemos el Hollow Knight en la versión más reciente que este tiene. Así que vamos a poder forjar nuestro propio camino en este titulazo, vamos a tener una aventura épica a través de un vasto reino de insectos y héroes que se encuentra en ruinas. Este juegazo es bastante popular entre muchas personas, pero si tú eres una de esas personas que no saben de qué trata el Hollow Knight, no lo conoce o capaz lo ha visto en ciertos videos porque es bastante popular este juego, pero nunca lo ha jugado, no se preocupen que en este video vamos a hablar más acerca del Hollow Knight, de qué trata, su jugabilidad, gráficos, entre muchas más cosas, características que tenga este titulazo para que ustedes sepan de qué trata y toda la cosa. Y claramente que si están esperando que se los recomiendo, se los recomiendo para que lo jueguen, de todos modos se los volveré a recomendar para que así tengan entendido que el juego sí vale la pena. Así que sin más, comencemos con este video. El Hollow Knight es una aventura de acción clásica en 2D ambientada en un vasto mundo interconectado. Así que vamos a poder explorar cavernas tortuosas, ciudades antiguas y paramos mortales, aparte de que podremos compartir contra criaturas corrompidas. Así que vamos a poder hacer nuevas amistades con extraños insectos, vamos a poder resolver los antiguos misterios que yacen en el corazón del reino. Entre las novedades y nuevas cosas, también curiosidades que tenemos en el título, es que tenemos nuevos packs de muchas cosas. Ya ustedes van a ver cuando lo estén probando que van a ver diferentes ambientaciones, diferentes misiones, nuevas misiones en este caso. Vamos a tener batallas contra jefes y secretos. Los puntos que tenemos a destacar es que tenemos los sueños ocultos, así que tendremos poderosos enemigos que emergen, nuevas batallas contra jefes, nuevas mejoras, nueva música. Y también, otro punto a destacar es que tenemos la compañía de Grimm. Así que vamos a poder encender la linterna pesadilla, invocar a la compañía. Tenemos nueva misión principal, nuevas batallas contra jefes, como les dije anteriormente, amuletos, enemigos y amigos. Este titulazo cuenta con controles 2D perfectamente ajustados, como los botones de acción de esquiva, corre y golpea, para que así nosotros podamos abrirnos camino, incluso frente a los adversarios más mortales. Lo llamativo es que podremos explorar un vasto mundo interconectado de caminos olvidados, vegetación salvaje y ciudades en ruinas. Lo que más me gusta de este título es que podemos forjar nuestro propio camino, ya que en el mundo de Hallowness es extenso y abierto. Así que tendremos rutas a elegir, enemigos a los cuales vamos a enfrentarnos y también vamos a poder encontrar nuestro propio camino. También contamos con un inmenso elenco de personajes adorables y extraños que cobran vida gracias a una animación tradicional fotograma a fotograma en 2D. Aparte que tenemos más de 140 enemigos, 30 jefes épicos que vamos a poder enfrentar en batallas feroces y aparte de vencer a caballeros antiguos durante nuestra búsqueda a través de este reino. Así que rastremos hasta el último enemigo y vamos a añadirlo a nuestro diario de cazador. Un título bastante bien hecho en cuanto a gráficos, jugabilidad, configuración, el juego está bastante completo. Se lo recomiendo en muchos de los sentidos posibles porque hay personas que me preguntan que la verdad el juego puede ser bastante complejo, sí. Pero eso sería lo bonito porque mientras sea así tendremos más desafíos, vamos a poder jugarlo mucho más tiempo debido a que el juego la verdad tiene su encanto. Se lo recomiendo porque ya yo lo he jugado, lo he pasado y me ha parecido un título bastante excelente en muchos aspectos que seguramente les va a encantar a todos ustedes. Así que si me están preguntando, si están esperando que se lo recomiende, se lo recomiendo totalmente. Ya saben, jueguenlo que la verdad está bastante cool. Y si me preguntan si les va a correr en su dispositivo, claro que sí. En la mayoría de dispositivos les va a correr así que no se preocupen por eso. Y así que se los recomiendo y jueguenlo. Bueno amigos, prácticamente este va a ser todo el video. Recuerden suscribirse, darle manito arriba, compartir el video con todos sus amigos que me ayuden muchísimo a compartir el video y dándole a like. Recuerden seguirme en mis redes sociales que le van a aparecer en la pantalla. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video. Adiós.